Lamentamos el fallecimiento de la niña Melaneglisset Pico Barbosa, una chica de 15 años de edad del Colegio Sagrado Corazón, Benenitas. Nos comentaron las directivas del colegio que esta niña falleció el día de hoy cuando estaba en su aula de clase. Además, se presume que fue un problema cardíaco y lamentablemente la niña fallece en el colegio. Pues aquí le damos las condolencias a los padres de familia, al señor Luis Alberto Pico y a la señora María Teresa Barbosa, a sus padres, a toda la comunidad educativa, a sus amigos, a sus familiares. De verdad, mucha fortaleza en estos momentos difíciles y pues esperamos que las autoridades esclarezcan este hecho como debe ser para poder, digamos, tener nosotros también desde la Secretaría de Educación la seguridad que todo esté, digamos, funcionando de la manera como debe ser. Agradecemos a toda la comunidad educativa ese acompañamiento y desde aquí desde la Secretaría de Educación estaremos muy atentas en lo que transcurra por este caso.